esto es gracias el equipo del museo volante si lo ves está haciendo esta obra y aquí pues tenemos todo esto acumulado ahorita va para el primer piso de muchas cosas aquí hay muchas cosas que tuvimos que recorrer obviamente para poder hacer todo este cuento y te voy a contar un poco la historia de la camisa que te conté ahora saludo para anny para andreas en alemania para esta mira